Largaron el premio Corococo. Trata de hacer la delantera por la interior de la pista. El número uno, Danzani en Romería. Estira ventaja sobre el número nueve, Stone abierto. Viene avanzando el número ocho, Bessiatl. Vienen a un terreno y en busca de los puestos de vanguardia. El número cinco, Sherry Khan. Van a enfrentar el puestos que demarcan los 500 metros. Lo hace como un puntero por la interior de la pista. El uno, Danzani en Romería abierto más rápidamente. Busca el puntero del seis, Señor de los Cielos. En la tercera colocación hace por fuera el nueve, Stone. Más atrás en el centro del ocho, Bessiatl. El número cinco, Sherry Khan. Descuentos en los últimos 150 metros de prueba. Y va a haber lucha delantera por el centro de la pista. El uno, Danzani en Romería. Abierto el número nueve, Stone más atrás el ocho, Bessiatl. En la cuarta colocación hace cinco, Sherry Khan. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el ocho, Bessiatl. Estira ventaja sobre el uno, Danzani en Romería. Tercera ubicación para el cinco, Sherry Khan. Y cruzaron el disco.